Bienvenidos una vez más a Original Script, este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si a ti lo que te gusta es la producción audiovisual del cine, este es tu lugar, suscríbete al canal. Hoy en nuestra sección de radiografía fílmica hablaremos de la película La Quimera del Oro. La Quimera del Oro es una película del año de 1925, dirigida y producida por Charles Chaplin, tiene una duración de 72 minutos y pertenece al género mudo en blanco y negro. Este film afirmó la creencia de Chaplin de que la comedia y la tragedia no se hallan muy lejanas. Su inverosímil inspiración dual proviene de unas diapositivas estereoscópicas sobre las privaciones padecidas por los buscadores en La Fiebre del Oro de Crunkley de 1898 y del libro acerca del desastre del grupo de Donner, sucedido en 1846, cuando un grupo de inmigrantes sitiados por nieve en Sierra Nevada se vieron obligados a comerse los mocasines y los cadáveres de sus compañeros muertos. Gracias a uno de estos temas sórdidos y desagradables, Chaplin creó una gran comedia. El conocido vagabundo se convierte en buscador de oro y se une a las masas de valientes optimistas que se enfrentan a los peligros del frío, el hambre, la soledad y el ataque ocasional de algún oso. La película fue, en todos los aspectos, la empresa más laboriosa de la carrera de Chaplin. Durante dos semanas se rodó en Sierra Nevada. Se recreó con fidelidad la imagen histórica de los buscadores que ascendían con grandes esfuerzos al Chilocat Pass. Unos 600 extras, muchos de los cuales eran vagabundos de Sacramento, fueron transportados en tren para subir el paso que atravesaba la montaña nevada. Para rodar las escenas principales, el equipo volvió al estudio de Hollywood, donde se había fabricado una cordillera en miniatura con madera, alambrada, arpillera, yeso, sal y harina. Además, los técnicos del estudio diseñaron maquetas exquisitas para crear los efectos especiales que Chaplin exigía. Como la cabaña, tenía de los mineros que la tempestad empujaba hasta el borde del precipicio, en una de las mejores secuencias de tensión cómica de la historia del cine. Es casi imposible diferenciar el paso de una maqueta a un decorado de tamaño natural. La quimera del oro abunda en escenas cómicas ahora ya clásicas. Los errores históricos del hambre padecida por los pioneros del siglo XIX inspiró la secuencia en que Charlie y su compañero Big Jim, interpretado por el actor Max Swain, están asediados por la nieve y famélicos. Charlie cuece su bota con el aire de un gourmet. A los ojos del delirante Big Jim, Charlie se transforma de manera intermitente en un pollo al horno, en una escena que es un triunfo tanto del operador de cámara, quien tuvo que lograr el complicado efecto solo con la cámara, como de Chaplin, que adoptó las características del ave como por arte de magia. El sueño del solitario buscador de organizar una cena de Nochevieja para la hermosa bailarina, interpretada por Georgia Hell, quien por cierto sustituyó a la actriz Lita Grey de 16 años cuando ella quedó embarazada y contrajo matrimonio con Chaplin. Nos depara otra famosa escena de Chaplin, el famoso baile de los panecillos. El gag ya se había visto en películas anteriores, pero Chaplin imprime una personalidad única en las piernas danzarinas que crean tenedores y panecillos. Hoy la quimera de oro sigue siendo una de las cintas más logradas de Chaplin. Si bien el efecto por su obra cambió con el tiempo, al final de su vida declaró con frecuencia que esta era la película por la que más deseaba ser recordado. ¿Qué te pareció la quimera de oro? Deja tus comentarios en el espacio de comentarios, dale me gusta, comparte este video y sobre todo suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!